¡Hola! Este es tu canal Ilupupop y el día de hoy vamos a hacer una decoración en papel picado para la temática de Semana Santa. La plantilla la puedes encontrar en Facebook, en la descripción del video te dejo el link para que puedas descargarlo. Esta imagen la imprimí en tamaño carta, pero claro la puedes ampliar. Para cortarla voy a utilizar papel china o papel de seda y la voy a sujetar con un clip o puedes sujetarla también con grapas a las orillas donde no afecte el corte. Voy a cortar sobre una superficie, en este caso un tapete magnético, si no tienes puedes cortar sobre una madera, no te preocupes, y con un cúter que tenga suficiente filo. Si eres pequeño por favor trata de tener mucho cuidado y que un adulto te supervise. De preferencia corta una cantidad mínima de papel, por ejemplo yo en esta ocasión estoy cortando solamente 4 pliegos doblados a la mitad para que sea mucho más fácil el corte. Si necesitas otras temáticas de papel picado o de esta temática de Semana Santa, las puedes encontrar en mi Facebook. Lilo Pupo, te invito también a que te suscribas al canal si es que esta manualidad te ha ayudado o servido. Así como también te invito a que revises los demás tutoriales que te pueden ayudar para las decoraciones de tus eventos. al final de cortar yo lo que hago es en una tira de hilo de cáñamo poner todas las piezas que corté cuando ya están separadas y al final también hago unas pequeñas ondas cortando con tijeras que cortan con forma y si no tienes puede ser de las tijeras normales pues espero que este tutorial te haya servido y si es así regálame un like suscríbete hasta la próxima bye y y y y y Gracias por ver el video.